Extraño todo desde que no estás Tu presencia en la casa, el aroma de tu perfume Extraño las noches en la habitación La pasión que me dabas, que me hacía sentir en las nubes Extraño todo lo que me supiste dar Aquel beso tibio en la mañana, que me llenaba de felicidad Extraño en mi ser, en todo mi pensar Pero sobre todo te extraña mi alma Es que no tenerte me hace mucho mal Es que estoy muerto en vida, ya sin tu cariño Ya no tengo ganas de amar y soñar desde que no estás conmigo Es que estoy muerto en vida, ya sin tus caricias Las que me llenaban de tierna pasión, de amor sin medida Es que estoy muerto en vida, desde que no estás Si tú supieras amor, que a pesar del tiempo Extraño todo lo que me supiste dar Aquel beso tibio en la mañana, que me llenaba de felicidad Extraño en mi ser, en todo mi pensar Pero sobre todo te extraña mi alma Es que no tenerte me hace mucho mal Es que estoy muerto en vida, ya sin tu cariño Ya no tengo ganas de amar y soñar desde que no estás conmigo Es que estoy muerto en vida, ya sin tus caricias Las que me llenaban de tierna pasión, de amor sin medida Es que estoy muerto en vida, ya sin tu cariño Es que estoy muerto en vida, desde que no estás Si tú supieras amor, que a pesar del tiempo Cada día te extraño más Sin tu cariño, estoy muerto en vida Extraño todo desde que no estás Tu presencia en la casa, el aroma de tu perfume Sin tu cariño, estoy muerto en vida Las noches en la habitación La pasión que me dabas, que me hacía sentir en las nubes Sin tu cariño, estoy muerto en vida Todo lo que me suficiente dar Aquel beso tibio en la mañana Sin tu cariño 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 Ya no tengo ganas De amar y soñar Desde que no estás conmigo Sin tu cariño Estoy muerto en vida Caricias que me llenaban De tierna pasión De amor sin medida Sin tu cariño Sin tu cariño Es que estoy muerto en vida Oye mi amor Sin tu cariño Porque no puedo tenerte Más nunca a mi lado Sin tu cariño Cada vez que te recuerdo Me siento más enamorado Sin tu cariño Sin tu cariño